Música Listen Bragaен Gopil Danza al lindar en la luz y danza al Toda la miente ardiendo moviéndose con mis son Danza al lindar en la luz y danza al Acércate al sonido conoce al Number One Danza al lindar en la luz y danza al Toda la miente ardiendo moviéndose con mis son Danza al lindar en la luz y danza al Acercate al sonido conoce al Number One Regate de vuelta, vamos a ver la fiesta No te quedes debajo de la mesa Venga ya esta nena, solta su cadera Encima con el labio tienen el raga en las venas Toca el brillo, moviendo belleza Para que muestre, mira toda su destreza Muévete con naturaleza No van a parar hasta que amanezca Y no te querrás sentar, yal Sola te vas a parar, yal Hasta que el cuerpo resista, yal Con la música de este ragaman, yo Morpaya, 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 morpaya Morpaya en la fiesta, morpaya en la fiesta Muévete con naturaleza que te desvanezca Pero para en la fiesta, solo baila, no Escucha los ruquitos, estrenayos Para toda mi gente, buena vibración Y he tirado mi música, todo loco, talo Y entregando nuevos dinamí, alegre esta voz Y para hacer bailar, bailar, y para eso esta voz Bapar, bapar, baila como suena el danzal Bapar, bapar, baila como suena el danzal Baila, baila como suena el danzal Baila, baila como suena el danzal Bum, 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 el Chibum está acá Moviendo a las chales de esta ciudad Bum, 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 el Chibum con el avión Ritmo que te mueva el diello en tu barrio Morpaya, 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 morpaya Morpaya, 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 morpaya Danzal, linda no soy danzal Toda la vida haciendo moviéndose con mi son Danza Linde al music, danza, acércate al sonido, conoce al number one Danza Linde al music, danza, todo lo mismo atiendo moviéndose con mi son Danza Linde al music, danza, acércate al sonido, conoce al number one Bum, bum, bum El chico me está acá, moviendo a la chaleza de esta ciudad Bum, bum, bum El chico con el arión, ritmo que te mueva最後 en tu barrio Bum, bum, bum El chico me está acá, moviendo a la chaleza de esta ciudad Bum, 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 el chico con el león Ritmo que se mueva el hielo en tu barrio Morpaya, morpaya, vaya, morpaya, vaya Morpaya, morpaya, vaya, morpaya, vaya Baila, baila como suena el danzal Baila, baila como suena el danzal Baila, baila como suena el danzal